esto sucederá en el capítulo final de la telenovela maría la del barrio soraya se dice en sí misma que va a ocasionar la muerte de maría esperanza le avisa a nandito que soraya se disfrazó de enfermera y se llevó a su mamá nandito inmediatamente se lo hace saber a su familia maría empieza a preocuparse ya que esta enfermera se la está llevando a otro lugar pero esta le promete que jamás le hará daño el licenciado armentero le comenta a tita que su hijo está muy enamorado de ella pero al ver su rechazo ha decidido alejarse de ella soraya se revela contra maría y le hace saber que ambas son enemigas maría intenta escapar pero soraya la empuja y esta se da tremendo golpe tita le promete al licenciado armenteros que va a detener a aldo para que vuelva a estar con ella en ese momento llega la policía y le avisan a los empleados que soraya se escapó y planea matar a la señora maría el licenciado armenteros le pide a tita que vaya a buscar a aldo mientras que él buscará la forma de encontrar a su madre carlota le dice que ella acompañará a tita y así los mantendrá al tanto de lo que suceda gonzalo le hace saber al licenciado armenteros que maría ha perdido la memoria y soraya se aprovechó de eso lupe empieza a preocuparse mientras que soraya empieza a apuntar a maría ella logra reconocerla y poco a poco recupera su memoria pero soraya le pide que pare de contarle su historia aburrida la familia de la vega empieza a preocuparse al saber que nadie sabe nada sobre maría ella trata de convencer a soraya de que pueden comenzar una nueva vida pero éste empieza a gritarle que por su culpa empezó a matar a mucha gente con tal de cumplir con su venganza incluso le hace saber que mató al padre de alicia para poder regresar a méxico y vengarse de ella luego empieza a gritar como loca llamando a su nana calista maría acusa a soraya pero ésta le comenta que no va a perder más el tiempo ya que acabará con su vida veracruz trata de aconsejar a nandito para que tenga paciencia pero éste le dice que está bastante preocupado al saber que su madre agripina está entre la vida y la muerte y su mamá maría también corre peligro aldo está a punto de irse tita y carlota llegan deprisa al aeropuerto y logran verlo a la distancia tita empieza a gritarle que se detenga pero no le permiten pasar a lo que tita se pone a llorar rodrigo le hace saber a nandito que milagrosamente agripina se ha salvado carlota se las ingenia para entrar al avión y convencer a aldo para que no se vaya diciéndole que tita llegó a buscarlo él se sorprende mucho soraya empieza a confesarle a maría que las fotografías que le envió jamás fueron ciertas ya que ella pudo editarlas para que ella creyera que luis fernando le había sido infiel pero él jamás se atrevió a volver a estar con ella agripina empieza a contarle a nandito y a su compadre que la señora maría empezó a darle aliento y sólo podía recordar sus palabras aldo decide quedarse y darse una nueva oportunidad con tita carlota está muy feliz de verlos juntos ellos empiezan a besarse maría intenta escapar nuevamente pero soraya llega en ese momento y le hace saber que va a prender la cabaña por otra parte la familia de la vega sigue muy triste porque aún no tienen noticias sin embargo nandito les hace saber que su madre agripina ya está mucho mejor luis fernando sigue en la delegación preguntando por el paradero de maría pero le informan que aún no saben nada soraya empieza a echar gasolina por toda la cabaña maría empieza a rezar veracruz llega a visitar a agripina y decide confesarle su amor asimismo le expresa que desea casarse con ella maría empieza a gritarle a soraya que piense bien las cosas pero ella enciende el primer cerillo aurelia se comunica con luis fernando y le avisa que soraya antes de irse le pidió algunos datos de una cabaña abandonada que tenía él le agradece por toda la información soraya le declara a maría que allí vivió cuando ella era una niña el licenciado armenteros le menciona a tita que su hijo decidió acusar a soraya de todos los crímenes que había cometido agripina se sorprende por la confesión de veracruz pero éste le dice que pueden rehacer su vida luis fernando convoca a la policía para el rescate de su mujer soraya insiste en prender nuevamente la cabaña nandito llega a la iglesia para rezar por su madre maría pero soraya empieza a molestarla burlándose de ella diciéndole que nunca sabrá cuándo va a encender la cabaña por otra parte la policía llega al lugar maría empieza a llorar pero soraya sigue burlándose de ella luis fernando empieza a gritarle a soraya que es mejor que se entregue así que maría procede a forcejear con ella luis fernando logra entrar a la cabaña a lo que soraya les hace saber que ahora más que nunca está decidida en acabar con sus vidas nandito empieza a rezar por su madre soraya prende el lugar pero luis fernando corre a salvar a maría ellos logran salir ilesos pero soraya empieza a arder en llamas meses después doña victoria empieza a comentar la trágica muerte de soraya nandito por su parte está muy desesperado por ver a alicia ya que lleva un buen tiempo internada en un hospital especializado el licenciado armentero les trae a alicia y ella empieza a caminar hasta donde se encuentra nandito lupe empieza a comentarle a carlota que deben organizar nuevamente la boda del señor luis fernando y de maría ellos por su parte empiezan a disfrutar de lo feliz que siguen a pesar de todos los obstáculos urbano le recuerda a felipa que ella le había prometido casarse con él si regresaba la señora maría así que ésta le hace saber que está dispuesta a cumplir con su palabra pero carlota empieza a pedirle que tengan listos los platillos que van a repartir en la fiesta maría está muy contenta de ver a alicia caminando ella les agradece por todo su apoyo verónica y clemente deciden regresar nuevamente tita aprovecha la ocasión para presentarles a su prometido nandito le avisa a su madre que llegaron los invitados de la vecindad así que ella le pide que vayan a recibirlos luna asegura que esta vez tendrá mucha suerte en el amor y va a atrapar a un hombre millonario tita le promete a su familia que va a terminar sus estudios y al poco tiempo se casará con aldo gonzalo le presenta a su nueva pareja a luis fernando y a maría luis fernando algo confundido le pregunta a su mujer si se hubieran divorciado si ella se hubiera casado con su amigo gonzalo pero ella le responde que en ese caso se hubiera quedado sola veracruz le informa a todos los presentes de la fiesta que tiene planeado casarse con agripina maría empieza a felicitarlos urbano también aprovecha el momento y les hace saber que él también tiene planes de casarse con su gordita carlota le dice que eso es porque ella decidió darse por vencida porque si no jamás se hubieran casado don fernando le sugiere a todos que hagan un brindis maría y luis fernando deciden salir a caminar a la terraza y luis fernando le expresa que la sigue amando como el primer momento en que decidieron unir sus vidas a lo que maría le hace saber que nuevamente está embarazada él se alegra mucho con la noticia y empieza a besarla así concluye esta hermosa telenovela que final le habrías dado a cada uno de estos personajes no olvides que si te ha gustado nos dejes un like y una suscripción